Iniciamos la jornada seis con una doble cartelera de tu clausura veinte veintitrés en tu DN. Abrimos desde la corregidora con Querétaro Ante León, seguido por Atlas y Monterrey desde el Estadio Jalisco. En servicio el balón con Cunes Boy, ¡el disparo hoy! ¡No se mueva y viva toda la acción de la Liga MX! A continuación por TUDEM. Le dije que regresaríamos rápidamente. Esto es oficialmente la previa, la ventana oficial de partido. La previa presentada por Metro by T-Mobile en Querétaro. Arrancamos esta doble cartelera con Gallos Blancos enfrentando a la fiera al equipo de León. Una vez más con ustedes, Luis Omar Tapia, Don Diego Balado y un servidor Ramsés Sandoval. Ahí está calentando tanto Gallos.